Hola bienvenidos a mi canal, miren hoy vamos a hacer unas deliciosas quesadillas de jocoyor, quédense a ver como las realizo Bien, estas plantitas se llaman jocoyor, estas son muy buenas de quesadillas, ahorita voy a cortar unas de aquí para hacer unas quesadillas Estas nos las hacía mi mamá ya en el rancho y salían pero bien buenas, ahorita se las voy a preparar para que vean como van Los ingredientes que vamos a necesitar son, aquí tengo masa, unos tomatitos para hacer un chile, chiles de árbol, un ajo y aquí esta plantita que se llama jocoyor y sal Ahora vamos a dorar primero nuestro chile para hacer un chile de tomate, ahora vamos a picar nuestro jocoyor, lo vamos a hacer en puros pedacitos Yo ya lo lavé, ya está escurrido, ya está bien limpiecito, así es como lo vamos a partir Esta plantita solamente se da en las aguas, en tiempo de temporada de aguas, igual que los hongos A lo mejor mucha gente no lo conoce pero muchas personas si saben porque si han hecho sus quesadillas de esta plantita Ahora ya que está todo ya picadito vamos a ponerle poquita sal Para que agarre el sabor en la quesadilla, es todo lo que lleva Y aquí esto ya lo vamos a dejar aquí y acá vamos a ponerle también sal a nuestra masa Para que la masa quede saladita y le vamos a poner poquita agua y vamos a amasar Aquí ya vamos a retirar nuestros tomates Ahora vamos a dorar nuestros chiles Ahora vamos a retirar porque ya se nos están chamuscando Listo Ahora vamos a hacer nuestro chile de tomate Vamos a ponerle un ajo y poquita sal Y vamos a poner también los chiles Vamos a quitarle el tronconcito Lo vamos a moler Ahora vamos a poner nuestros tomates De a poquito para que se puedan moler A ver vamos a ver como nos quedó Amartajadito No muy bien molido porque ya vean como quedaron aquí las cascaritas Pero ya quedó nuestro chile Ahora vamos a hacer nuestras quesadillas Ahora vamos a empezar a hacer nuestras quesadillas de jocoyol Aquí le vamos a poner nuestro jocoyol Y ahora vamos a doblar la tortilla Y le vamos a hacer de esa forma para que no se vaya a salir la hierbita Miren así es como nos va a quedar la quesadilla Y vamos a poner Y hacemos lo mismo Y doblamos Y le pegamos aquí por los laditos Para que queden bien pegadas nuestras quesadillas Le damos la vuelta Y sacamos Bien fácil A ver si no nos vamos a voltear Para que queden como queden Miren aquí ya acabamos nuestra última quesadilla Ahora ya no vamos a esperar a que salga Con la masa que me sobró también hice unas tortillitas Miren así fue como nos quedaron nuestras quesadillas Vamos a probarlas Yo le voy a poner chile de tomate Bien así es como queda la quesadilla por dentro Lo que es el jocoyol Vamos a probar Quedaron bien buenas Gracias por ver el video Si te gusto dale me gusta y suscribanse Gracias por ver el video Ok Gracias por ver el video